Es fácil poder imaginar la relación que existe entre la vida cotidiana de las personas con el aceite de palma. La realidad demuestra que este producto se encuentra presente en la mayoría de los alimentos y artículos de uso diario. La industria del aceite de palma es actualmente líder a nivel mundial en la provisión de aceites y grasas y uno de los sectores con mayor potencial por la versatilidad de usos y aplicaciones de sus productos, tales como aceite de cocina, margarinas, productos de aseo, cosméticos, biocombustibles y energía eléctrica, entre muchos otros. Detrás de toda esta gran industria se encuentran una gran cantidad de labores y procesos de vital importancia dentro del cultivo de la palma de aceite en Colombia. Colombia es actualmente el primer productor de aceite de palma en América y el cuarto a nivel mundial. Es un sector que genera gran cantidad de mano de obra y oportunidades de negocios para pequeños y medianos productores. Este sector agroempresarial está trabajando en su desarrollo y consolidación para alcanzar los más altos estándares y hacer que el país ofrezca condiciones competitivas para su crecimiento. Para conocer algunos de estos procesos, nos desplazamos hasta el municipio de San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta, hasta una planta extractora de aceite, donde nos contaron cómo es el trabajo y los procesos que desarrollan en el cultivo de la palma de aceite. Actualmente estamos en el departamento del Meta, municipio de San Carlos de Guaroa. Acá están ubicadas 6.300 hectáreas de palma de aceite, en las cuales actualmente estamos viendo una palma de 10, 12 metros, siembra 88, realizando labores de cosecha. Nosotros tenemos aquí palma de hace 30 años, siembra 87. Hace dos años empezamos, como les comenté, programas de renovación. Hemos tenido un incremento en la productividad en los últimos años, gracias a buenas prácticas agrícolas que hemos implementado. Hemos pasado de unas 17 toneladas por hectárea a casi 25 toneladas por hectárea. Aquí tenemos casi el 80% en material guinensis, el 20% estamos haciendo algunos ensayos con material híbridos. Hace tres años empezamos a sembrarlos y vamos a ver qué potenciales de productividad podemos lograr. Estas palmas se siembran al tres bolillos, cada 9 metros. La idea es pasarlas a cosechar cada 10 días. Se tienen que hacer manejos a nivel de mantenimiento del cultivo, lo que es el control de las malezas, lo que es la poda, lo que es el control fitosanitario relacionado al tema de control de plagas y enfermedades. Así mismo en los cuatro meses que hay déficit hídrico, aplicar riego y en los otros nueve meses tener una buena red de canales para poder evacuar los excesos. Es importante igualmente el tema de la nutrición. Aprovechar las ventanas de oportunidad que nos da el clima, que son más o menos tres o cuatro épocas en el año en el cual podemos aplicar los fertilizantes necesarios para poder cumplir los objetivos de productividad. Esta finca, que es la finca Yaguarito, inicialmente eran potreros. Se trajo toda la tecnología que había en la zona del Valle del Cauca en el tema de ecuación. Entonces hicieron preparaciones a nivel de nivelación de terrenos para poder lograr unos buenos riegos. Así mismo se implementaron una serie de canales de drenajes primarios y secundarios que nos permitieran evacuar los excesos de agua. Y al principio, digamos, de las dificultades era el tema de la mano de obra. Inicialmente se trajo personal de fuera de la región, gente de la costa, gente del Valle del Cauca, gente del Cauca. Se fueron realizando asentamientos alrededor de la plantación. Actualmente tenemos dos inspecciones cerca a la plantación. Una es Surimena, la otra es Dinamarca, en las cuales casi el 60-70% es personal que trabaja con nosotros acá. El personal que es de la región iba muy enfocado a cultivos semestrales, a cultivos como el arroz o actividades como la de la ganadería. Entonces no tenían la experiencia o la experticia para realizar las diferentes labores del cultivo de palma. Esa fue una de las motivaciones por la cual nos tocó traer personal de otras zonas donde ya hay cultivos, por ejemplo, en la costa, que son cultivos que ya llevan la segunda generación. Llevan más o menos unos 40-50 años sembrando palma de aceite. Pues de pronto es un tema más cultural. Los llanos orientales se han caracterizado por ser pioneros en el tema de ganadería. Entonces entrar a un nuevo cultivo, a unas nuevas actividades, de pronto hay un cambio ahí que toca hacer a nivel progresivo, año tras año, pero ya hemos encontrado algunas personas que poco a poco se han involucrado con el cultivo. Las labores culturales son aquellas actividades de mantenimiento y cuidado que se llevan a cabo durante toda la producción de cualquier tipo de planta, ya sea en grandes extensiones o en agricultura protegida. Estas actividades ofrecen una mayor eficiencia en la regulación y aplicación de los nutrientes, lo cual implica un correcto uso de los recursos como el agua y los fertilizantes, así como un bajo costo de mantenimiento. Veamos cuáles son las labores culturales que se le realizan al cultivo de la palma de aceite. El vivero digamos que es la parte fundamental antes de establecer el cultivo ya en terreno definitivo. Ahí debido a que se tienen todas las palmas más concentradas, se tiene mejor controlado todo el tema nutricional, de agua y fitosanitario, lo cual nos permite lograr que las palmas cuando las vayamos a trasladar al sitio definitivo tengan sus mejores potenciales de producción. Actualmente nosotros instalamos un proyecto de fertirriego en el cual con la misma agua que se riega, con esa misma aplicamos el fertilizante y eso nos permite tener controlados los niveles y los balances nutricionales en las palmas que próximamente vamos a traer al sitio definitivo. Esta etapa de vivero es fundamental porque de ahí depende que cuando estén en el sitio ya definitivo tengan los mejores comportamientos. Debemos estar pendientes del control maleza, debemos estar pendientes de que no tengan ataque de plagas, un ataque de plagas en un vivero es bastante peligroso porque nos puede acabar el cultivo por completo. Igualmente el tema nutricional, de estarla nutriendo constantemente, de que no les falte el tema hídrico y haciendo igualmente descartes poco a poco a medida que se vayan viendo palmas que no tengan el desarrollo normal que debe tener como tal la planta. Pues actualmente vemos en el lote la labor de corte, generalmente aquí se van en grupos, en parejas, en el cual va un cortero, el cual se encarga de recorrer palma a palma y revisar que racimos ya están próximos a cortar. El criterio con el cual evaluamos es de que tenga un fruto desprendido, después de que tenga el fruto desprendido ya está apto para el corte, entonces esta persona hace un recorrido palma a palma dándole la vuelta y la palma que encuentre para cortar realiza la respectiva actividad, luego pasa detrás su compañero, el cual con un búfalo y una almaya va recogiendo los frutos tanto sueltos como el racimo completo de la actividad del cortero. Digamos que el cultivo tiene un pico de producción, aquí en la zona oriental son más o menos de enero hasta abril está el pico de producción, siendo el mes más alto marzo con un 18% de la producción del año, pareja más o menos cada persona puede recoger 1.8 hasta 2.5 toneladas por persona. Estas son palmas como te comenté, ya de 10, 12 metros, entonces se necesita un nivel de experticia para el manejo del gancho, no hay el personal constantemente en la región para estas actividades, entonces tratamos de aprovechar esa mano de obra calificada para realizar la actividad, como ven ellos usan todos sus elementos de protección, usan botas, en este caso pantaneras, su jean, camisa manga larga, casco, que los permite proteger de cualquier tipo de riesgo, asimismo ellos se ubican de acuerdo a cómo está la filotaxia de la palma y a cómo está ubicado el racimo para cortar. Digamos que esta tecnología ha sido traída de Malasia, que es uno de los países pioneros en el cultivo, ellos de allá se atrajo la tecnología y cada vez se ha logrado encontrar materiales más livianos que permitan que las palmas más altas puedan ser cortadas. Uno de los criterios de la renovación es de que llega un punto que no hay herramienta para el corte, entonces poco a poco se ha ido evolucionando en herramientas más livianas que nos permitan alcanzar a cortar palmas de 12 o 13 metros. Otro punto importante dentro del cultivo de palma de aceite es el suelo, pues en esta zona del país los suelos poseen diferentes características en los minerales que lo conforman. Para esto se vienen desarrollando programas que ayudan a compensar el déficit o el exceso de estos minerales en el suelo. En las etapas de renovación cuando estamos estableciendo el cultivo lo primero que hacemos es un programa de enmiendas, estos suelos son un suelo que tienen exceso de aluminio, entonces lo que buscamos es bajar el aluminio y subir las bases, eso ya nos ayuda a que cuando empecemos los programas de fertilización haya una buena capacidad de recepción de nutrientes. Por otro lado, como se pasa a cosechar cada 10 días y se debe podar cada más o menos 26 semanas, se logra que todo el tiempo haya cobertura sobre el suelo, haya material vegetal como son las hojas, los pedúnculos, así mismo se hace un establecimiento de coberturas que permite que haya una mejor recepción o un mejor aporte de nutrientes, que haya control de la humedad en el suelo y esto permita que hayan desarrollos biológicos dentro del mismo. Esos cultivos son a largo plazo, son cultivos a 30 años en el cual se busca que haya constante trabajo para el personal de la región, aquí se realizan labores de cosecha constantemente, así mismo con las labores de mantenimiento, entonces digamos es un proyecto que no solamente va enfocado a 6 meses o a un año como algunos cultivos, sino que son proyectos a largo plazo, de largo aliento, que permiten que las comunidades se vayan asentando alrededor de esos cultivos y puedan desarrollarse y tener unos ingresos a sus familias. Dentro de todos los productos que se pueden obtener del cultivo de la palma de aceite, algunos se pueden retornar nuevamente al suelo. Estos aportan grandes valores nutricionales. Se trata de la tusa, el racimo sin frutos o raquis, que después de someterlo a un proceso de compostaje, se retorna al campo y puede aportar hasta un 30% de la fertilización, disminuyendo los costos de producción y aumentando la materia orgánica de los suelos. Aquí al proceso de compostaje ingresan varias materias primas. El elemento principal, digamos el 90% del compostaje, lo conforma el raquis, que es el racimo de la palma que ya sale del proceso industrial. Luego de que se hace todo el proceso de extracción de aceite, ese raquis viene aquí. También viene carbón activado agotado, que se utiliza para la refinación de aceite, tierras filtrantes y cenizas de las calderas. Todo eso se mezcla en el proceso de compostaje para obtener finalmente el fertilizante orgánico. Ese fertilizante, básicamente lo que hacemos es la conformación de pilas de acuerdo a los subproductos que te mencionaba ahora. Para cumplir los requerimientos de humedad, también se le adicionan los lodos de fondo de las piscinas de tratamiento de aguas residuales, los biodigestores de aguas residuales. Todo eso puede estar entre 90 y 120 días para su proceso, haciendo todo el control operacional de las pilas para lograr más o menos, en ese plazo, unos 90, 120 días a tener ya un compost de una buena calidad, un compost que consideramos maduro. Una vez ya tenemos resultados de calidad de ese producto, se programa la aplicación en campo. Hay directamente unos lotes en donde se lleva el producto con unas máquinas que hacen la aplicación directamente en el cultivo. Bueno, el fertilizante es otra de las alternativas que tenemos nosotros para evitar que tener vertimientos a cuerpos de agua superficial. Nosotros, en el proceso industrial, tanto de extracción de aceite como de producción de biodiesel, se generan unas aguas residuales. Estas aguas residuales van a unos biodigestores. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar en la planta de generación de biogás. Allí se hace el tratamiento biológico de las aguas residuales de las dos plantas. En ese proceso de degradación de la materia orgánica, se genera el biogás. Ese biogás es aprovechado en el proceso industrial. Una parte para generar energía eléctrica, otra parte para generar energía térmica y generar vapor, que se requiere en el proceso industrial. Y en los biodigestores, en el fondo de los biodigestores, se nos generan unos lodos. Esos lodos es toda esa materia orgánica ya mineralizada. Esos lodos se dirigen a la planta de compostaje para cumplir los requerimientos de humedad del proceso. Y aquí se aplican directamente esos lodos. Los efluentes tratados ya del sistema de biodigestores, de las lagunas de tratamiento, que es el efluente que anteriormente iba para los ríos, hoy día lo estamos llevando a un piloto de aplicación como Fertirriego, aplicación de fertilizante líquido, en un lote de 43.5 hectáreas. Es un piloto, de hecho, que estamos haciendo con nuestra autoridad ambiental, con el objetivo de encontrar esos determinantes ambientales para un adecuado aprovechamiento también de los efluentes tratados como parte de la fertilización en el cultivo. Es importante porque, en primera medida, estaríamos generando cero vertimientos a nuestros ríos. Normalmente los procesos industriales tienen unas aguas que en la cultura tradicional o en los sistemas tradicionales de producción se venían vertiendo a los ríos, obviamente cumpliendo unas normas, unos parámetros que las autoridades ambientales exigen. Pero es importante eso porque esto definitivamente nos manda a cero todos los vertimientos. y en segunda instancia porque nos permitirá a nosotros ahorrar en fertilización y nos va a permitir también ahorrar en el consumo de agua, que también es un recurso al que uno tiene que pagar por un derecho a usarla en los cultivos que tienen riego como palma de aceite. Es un piloto de prueba, queremos adquirir experiencia con esto en el mantenimiento, la operación y los costos también porque tiene un costo elevado. Es una inversión con el propósito de minimizar el impacto ambiental pero también a futuro evaluar la viabilidad técnica y económica de poder expandir estos sistemas de riego porque a futuro nosotros tenemos que ser más eficientes en el uso y el manejo del agua. Y esto es lo que nos va a permitir conocer al detalle todo esto con las experiencias vividas en esta área que tenemos. Bueno, el primer resultado que nos ha dado es ya ahorros inmediatos en estas áreas. Nosotros no aplicamos fertilización mineral en estas palmas que tienen fertil riego. El impacto positivo o beneficio que nos ha dado es que estas palmas no se han estresado en la época de verano. En la época de verano normalmente las plantaciones ingresan aguas en grandes volúmenes para poder hacer el riego por superficie. Este sistema como está concebido es muy eficiente por lo tanto necesitamos menos agua para regar la misma área. Entonces nos ha dado, digamos, que un beneficio en eso también y también el consumo de agua para regarla es más reducido por la misma eficiencia alta que tiene el sistema. Uno de los retos más importantes que tiene el sector palmero en Colombia es hacer que los pequeños y medianos productores adopten estos sistemas de manejo con el fin de garantizar una alta producción y de proteger el medio ambiente. La motivación principal del productor es que entre más fruta le genere el cultivo, entre más producción tenga el cultivo, pues más ingreso económico va a tener. Hay evaluaciones muy disientes de nuestra experiencia de plantaciones y áreas de nuestra plantación donde si yo no riego, tengo menos productividad que si riego en una proporción casi el doble, 10 toneladas, 14 toneladas por hectárea a año. Es la diferencia entre regar o no regar. Pero adicionalmente la disponibilidad del recurso hídrico está cada vez más limitada. Si el sector, si el palmicultor o los agricultores no migramos a sistemas más eficientes para aplicar el riego, pues no nos va a alcanzar el agua que vamos a tener disponible. Entonces es importante tratar de innovar en estas tecnologías para poder predecir o estar prevenidos, digámoslo así, de lo que va a venir. Realmente el planeta está cada vez con menos recurso hídrico para producir alimentos. El mensaje es muy simple, es decirles que necesariamente tenemos que hacer que nuestros cultivos cada vez sean más productivos, cada vez sean más eficientes, pero que para eso necesitamos controlar nuestros procesos. Manuelita ha encontrado que ha mejorado muchísimo la productividad en el campo, justamente aplicando las buenas prácticas agronómicas, haciéndola en las ventanas de oportunidad que son, es decir, en el tiempo en que son, las actividades que son. Cualquier, digamos, recurso que uno piensa que se está ahorrando a nivel de cultivo puede generar adelante más un problema que un beneficio, un pequeño ahorro. Entonces, es decirle a estos agricultores que es necesario mantener las buenas prácticas agronómicas dentro del cultivo, es necesario empezar a cumplir todos estos principios también de sostenibilidad, de ir contemplando que nuestras plantaciones también requieren permisos ambientales para no ir a tener conflictos con las comunidades, con las autoridades, porque pueden llegar a generar cierre de actividades. Entonces, es ir incorporando todos esos aspectos, pensando justamente en tener un negocio durante los próximos 25, 30 años más. El futuro de este cultivo en los llanos orientales tiende a mejorar, pues en esta empresa están apostando todo para elevar los estándares de producción, aprovechando eficientemente los recursos, haciendo un uso controlado de los desechos y reduciendo al máximo los impactos ambientales que este cultivo puede causar. Este futuro es muy interesante porque el proceso de la palma es cada vez un proceso más eficiente, que está prácticamente cerrado. Hoy estamos cerrando todos los procesos, es un proceso bonito en donde estamos recuperando nutrientes y energía en todos los aspectos. Hemos visto cómo en nuestros estudios, por ejemplo, de huella de carbono, cada vez vamos reduciendo más nuestra huella de carbono, o vamos reduciendo más nuestra presión sobre el entorno. Entonces es un proceso también muy satisfactorio con mucho futuro para el agrocolombiano. Esto nos garantizará un muy buen futuro, nos va a ayudar a incrementar muchísimo las productividades, siendo más eficientes en el manejo del recurso hídrico, siendo más eficientes en el reaprovechamiento de los subproductos. Es una economía, el costo de la fertilización puede representar hasta el 40 o 45% de los costos de producción del cultivo. Si yo llegase a aprovechar el 100% de todos mis subproductos, que esto es una parte hasta ahora, solamente las aguas residuales, seguramente yo voy a tener mayor margen de beneficio y segundo, también voy a ser más amigable en mi producción con el medio ambiente. La idea es tener cada vez cultivos más productivos, ser más especialistas en la labor, apuntarle mucho al tema de la salud, eso evitando los riesgos que puede tener un colaborador o que puede presentarse a accidentes, y hacer mayor uso de los recursos, tanto en la parte hídrica como en la parte de suelos. Toca ser amigables con el ambiente, toca hacer inversiones de tal manera que no solamente tengamos un cultivo para extraerle beneficios, sino que también le podamos aportar. Es un cultivo que es promisorio, que poco a poco va abriendo ventanas a nivel nacional e internacional. No, nosotros nos llenamos de mucha satisfacción de, por ejemplo, haber logrado esa certificación internacional que nos avala como una empresa que aplica los principios y criterios de sostenibilidad, principios internacionales. Nos satisface mucho ver que nuestras comunidades son comunidades comprometidas, que están dispuestas a trabajar con nosotros, están dispuestas a desarrollar el campo también con nosotros. Entonces, el resultado de todo ese esfuerzo se ve en un núcleo bastante unido, bastante productivo, con ganas de seguir haciendo muchas más cosas por La Palma en Colombia.